Esta es solo taba en alta, esta simple chacarera, con un poco de tierrita baila cualquiera. Tiene sangre emborrachada y una noche que después trae el canso para empaparme y pagarla. Tiene sangre emborrachada y una noche que después trae el canso para empaparme y pagarla. Tiene sangre emborrachada y una noche que después trae el canso para empaparme y pagarla. Esta es solo taba en alta, esta simple chacarera, con un poco de tierrita baila cualquiera. ¡Oh, que ahora te voy a olvidar! ¡Aplausos! ¡Ay, para todos los vistos de emoción te enamoran! ¡Y cuando lo escuchan viejos muchos me lloran! La sangre de la guitarra y las manos anti-arena La combinación perfecta sobre las cuerdas ¡Aplausos! Se ha sido impresionante en el corazón retumba Como si fuera como el pecho que apunta ¡Esta es solo a bailar, bailar! ¡Esta es simple chacarera! ¡Con un poco de nerviosa bailar, bailar! ¡Aplausos!